Y por último, los nodos nos permiten, entre otras cosas, introducir una lógica más compleja y relaciones más sofisticadas entre los objetos. Podríamos, en este caso, recuperando nuestro ejemplo, decidir lo siguiente. Vamos a eliminar este path y vamos a introducir un transfer node diferente de los que tenemos en el punto intermedio. Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Unir este path con este transfer node, este path con el separador y podemos asumir que las cajas que vienen por aquí, en algún punto, se mandan a otro lugar donde se desmontan y las cajas van a un sitio, el contenido de las cajas a otro y podríamos admitir que, por ejemplo, esas cajas también pueden ir directamente como tal a un cliente sin necesidad de que nosotros, en nuestro sistema que estamos modelando, necesitemos desmontarlas. Entonces, tendríamos un sin 3 y podríamos representar un path que enviara efectivamente aquí parte de los productos directamente como cajas fuera del sistema. Entonces, en este caso, vamos a ver ahora que las entidades, voy a hacer una cosa que es hacer que la simulación vaya más rápido. Tenemos un factor de velocidad que podemos incrementar, en este caso un valor de 10, para que efectivamente vaya más rápido y podemos ver que a veces en ocasiones las entidades van por aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Podríamos utilizar un breakpoint. Si pinchamos en el nodo, vamos a run y ponemos un breakpoint, cada vez que intervenga la simulación este nodo se detendrá. Entonces, podemos ejecutar. Le doble para atrás. Sí, se acaba de parar. Está aquí. Entonces, podemos ejecutar ahora con el modo step, que lo que hace es ejecutar paso a paso. Entonces, en este caso ha ido al separator. Lo dejamos otra vez que avance. La siguiente vez. Ahora ha ido al sin. Y así podríamos ver, específicamente, que en unos casos va por un sitio y por otro. La pregunta natural es cuál es la lógica por la cual elige un camino a otro. Tal y como está configurado ahora mismo el modelo, podemos observar lo siguiente. Vamos a quitar el breakpoint. Si seleccionamos el objeto nodo, como cualquier otro, tiene una serie de características. Entonces, aunque no vamos a necesitar gran detalle de momento sobre las propiedades de los nodos, sí que en este caso tenemos una propiedad que es a dónde se dirige cuando sale el nodo. Y aquí se le dice continúe. Es decir, la propiedad de las diferentes que tiene. En este caso podríamos decirle que vaya conforme a una secuencia, que elija de una lista, que vaya a un lugar específico. Y aquí le decimos simplemente, al elegir la opción continue, lo que le estamos diciendo es, elige alguno de los links que te permita seguir avanzando. Y lo que ocurre es que para hacer la lógica interna de simio, para decidir con cuál link va a avanzar, lo que tenemos es, en cada uno de los links, lo que llama el peso de selección, selection weight. En este caso es 1 y en este también es 1 porque es el valor que da simio por defecto. Pero podríamos modificarlos. Si ponemos aquí 2 y aquí 1, pues tendríamos un 33% de probabilidad de que venga por aquí un 66% por aquí. De hecho, podríamos, voy a hacer que la velocidad sea un poquito más lenta para observarlo. Y veremos que en más ocasiones, las piezas avanzan por el separator 1 antes que ir al sim 3. Podríamos hacer el caso drástico de poner aquí un peso 10 frente a 1. ¿De acuerdo? Entonces, 1 de cada 11 veces irá por el sim 3 y 10 de cada 11 irá al separator, aunque esto se hará con carácter aleatorio. Pero la proporción se mantendrá con el tiempo. Entonces, podemos poner ahora en el input sim 3 un breakpoint. Vamos a hacer que avance más rápido y veremos que tiene que descubrir relativamente cierto tiempo hasta que llegue a la primera. ¿De acuerdo? Vemos que van pasando. Muy pocas llegan al input at sim 3. Bien. En resumen, los nodos permiten modificar la lógica, introducir, en este caso, flujos un poco más sofisticados. Permiten muchas más otras cosas, pero introducen riqueza. En particular, esos nodos pueden formar, como decía antes, parte de un objeto. Entonces, alguien en este caso simio ha configurado el comportamiento de los nodos dentro del propio objeto. Como ya hemos hecho uso en el vídeo, ha sido de la barra de ejecución. Rápidamente, podemos observar que podemos, tenemos un modelo, volverlo al punto inicial con el reset. Podemos ejecutarlo visualizando la representación gráfica. Podemos detenerlo, naturalmente. Podemos ejecutarlo de nuevo. En el fast-forward lo que hacemos es ejecutarlo sin representarlo gráficamente para permitir que la simulación avance a una velocidad mayor sin emplear recursos de computación dedicados a representar gráficamente el comportamiento del modelo. Vamos a volver al principio. Vamos a ejecutarlo rápidamente. Vamos a ejecutar aquí. Y por algún motivo, ahora mismo, esto no está ocurriendo. Debería estar avanzando más rápidamente. Vamos a modificar otra de las soluciones que tenemos. Aparte del breakpoint que ya he comentado, tenemos un tiempo de comienzo. Podemos decirle que finalice una fecha, que se ejecute durante un tiempo. Por ejemplo, queremos que se ejecute durante un día completo. O podemos alternativamente decir que se ejecute hasta que nosotros decidimos que pare. Vamos a probar en este caso. De nuevo, por algún motivo, no está respondiendo el avance rápido de la simulación. O quizás sí, vamos a ver, estamos ahora a las 10 de 18. Si yo le doy a run, por algún motivo, simio tiene una política de lanzamiento de versiones que hace que haya lanzamientos frecuentes. En algún caso hay un pequeño back, aunque me sorprende que este sea uno de ellos. En cualquier caso, podemos hacer uso de ello y es algo habitual. Una vez que ya tenemos un modelo que sabemos que funciona bien. Y luego tenemos el step que nos permite ejecutar paso a paso. El step combinado con el model space, si hacemos doble clic, nos abre una ventana. Esta ventana nos va a dar cuenta de las cosas que van ocurriendo. Por ejemplo, aquí tenemos que en t igual a cero, esta entidad está... Esto no nos importa de momento, pero sabemos que está entrando, ¿de acuerdo? Vamos a abrir esto más. Está entrando en la estación, en particular, en output buffer del SOS2. ¿De acuerdo? Y de ahí ya veremos que pone aquí que se inicie la transferencia a la estación, etc. ¿De acuerdo? Entonces podríamos, aunque no tenemos, por supuesto, información de momento para entenderlo, pero nos da información de instante a instante qué tipo de eventos se van ejecutando. O sea que es interesante para explorar un modelo y confirmar que su funcionamiento es correcto.